¡Esto es para todas las Sandritas! ¡Ay qué bonita Sandrita! Tú eres bonita como una flor Solo por tus sonrisas te estoy pensando solo a ti ¡Ay qué bonita Sandrita! Tú eres bonita como una flor Solo por tu hermosura estoy soñando solo a ti ¡Ay qué bonita Sandrita! Tú eres tan bonita como una florcita Solo por tu hermosura banditas estoy pensando solo a ti ¡Ay qué bonita Sandrita! Tú eres bonita como una flor Escojida del jardín ¡Ay qué bonita Sandrita! Tú eres bonita como una florcita Escojida del jardín Un cordial saludo para Sandrita, Guamanche y Morazo ¡Bonitas Sandritas! Por tu hermosura, guandritas, estoy soñando solo a ti ¡Bonitas Sandritas! Por tu hermosura, guandritas, estoy soñando solo a ti ¡Bonitas Sandritas! Por tu hermosura, guandritas, estoy soñando solo a ti ¡Bonitas Sandritas! Por tu hermosura, por tu hermosura, por tu hermosura Música ¿Cómo se baila? ¡Así! ¿Cómo se goza? ¡Bailándome lindas gentes! Música ¡Huy! 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 Música Música